La situación de los conductores, en especial los taxistas, y por la cual realizaron el plantón, es verdaderamente delicada, pues según lo dicho por el vicepresidente de Taxpolcar, Germán Castillo, un conductor del gremio fue retenido por unos sujetos, y todo por entrar a uno de los barrios de Buenaventura. Bueno, ayer estuvimos hablando con un compañero, no tuve puntualización del tema, pero me di cuenta que el joven tuvo que pedir ayuda por medio del radio, y salió, gracias a Dios, airoso, la policía llegó al sector. Nosotros tenemos unos barrios que nos dicen que no podemos acceder, nosotros sabemos que Buenaventura es libre, el país es libre, queremos que la seguridad de la policía nos permita entrar a todos los barrios porque la comunidad está afectada, y sí, hay unos barrios que nos prohíben entrar. Esto provoca temor y zozobra en este gremio, pues temen por sus vidas, pero a pesar de esto, deben seguir laborando, pues de ello depende el sustento de sus hogares.